¡Bienvenida! Para mí es un placer en esta energía que teníamos hace un año, una deuda de estar aquí en este programa. Cuéntanos, María Antonieta y Mariana, en esta gran felicidad, cómo ha sido esa conexión desde niñas y cómo de una u otra forma, en una incubadora que estuvieron las dos metiditas, tienen allí esa fuerza. Sí, somos seis vecinas de un susto que pasó mi mamá cuando estaban en estado de nosotras subiendo hacia la cota mil. Se les atravesó una niñita y, bueno, la mamá parece que estaba en un lugar jugando cartas, no sé qué. Y el susto de todos los carros que casi chocan, que se llevan a la niñita. Cuando mi mamá llegó a Carrizales, que vivía en esa época por allá con mi papá, empezaron los dolores. Y era que veníamos nosotras. En esa época, no te voy a decir hace cuántos años, a los siete meses, es que se sabía qué íbamos a hacer. Mi mamá no sabía ni siquiera que éramos dos. Y ustedes iban a ser Géminis, por cierto. Sí, íbamos a ser Géminis, pero nacimos pisianas con ascendente Scorpion, que, bueno, nos encanta ese siglo. Pero ha sido, desde chiquitas siempre tuvimos conexión las dos. Por lo menos yo siempre he sentido cuando a ella le pasa algo o cuando ella tiene algo, soy yo la que lo siento. O sea, a lo mejor yo estoy contenta en algún lugar, feliz, y de repente empiezo a sentir como una ansiedad. Como una palpitación. Y dice, estoy bien, y digo, algo le pasa a mi hermana, y cuando la llamo, efectivamente a mi hermana le está pasando algo. Bueno, es que esa combinación, y aquí les digo a todo ese público vivo hermoso que nos están sintonizando, que el haber nacido Pisces con un ascendente en Scorpio, estos son los signos de los brujos, de los magos. Es un signo, es una combinación mística de por sí, yo soy Pisces ascendente Cáncer. Siempre cuando tenemos doble ascendente, doble agua, eso nos hace allí como colocar las antenas a billón, y nos coloca en una conexión, bueno, yo estoy dedicado a este mundo de la magia, de lo místico, del crecimiento personal, y de todo lo que el universo me ha dado, y realmente las señales han sido espectaculares. Cuéntame, Mariana, en esa conexión de niña, ¿cómo te has sentido? Y el tener una hermana que también ha sentido esas palpitaciones cada vez que te ha pasado algo. No, feliz, de verdad, a mí me pasa igual que ella, y bueno, le he sacado mucho provecho al hecho de tenerla desde chiquitica. Le pido disculpas ahorita en público, de verdad, hermana, perdóname, porque ella se ha aprovechado de mí en todo, por eso le pido bien. Ah, no, pero debes contarnos, debes contarnos alguna anécdota o algo especial. Desde chiquita, nosotros estudiamos juntas desde el kinder hasta la universidad, hasta el sol de hoy, y yo no sé por qué no nos cambiaron de salón, yo digo que mi mamá tuvo algo que ver en eso, porque a todos los gemelos nos separan, y a nosotras no nos separamos, y estudiamos siempre juntas. Entonces, ¿eso qué significaba? Que ella no copiaba clase, porque ella decía, ¿para qué voy a copiar si mi hermana está copiando la clase? Ella a veces estudiaba poco, porque yo me hacía que yo me hiciera pasar por ella, yo le hacía los exámenes, cuando íbamos a septiembre... Ay, ya, pero ella siempre me raya a mí en público. Como que soy la peor. No, 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 no la quiero rayar, pero... No, pero yo creo que lo más hermoso es esa hermandad, esa energía, y justamente por eso también la invitación en el día de hoy, para que me cuenten qué secreticos y qué cosas, amuletos, y cómo celebran especialmente la Navidad y el fin de año, porque hace un año tuve a María Antonieta, y eso fue impresionante, de por sí una piedrita que ustedes cargan las dos, muéstranos las piedritas. Bueno, la turmalina negra no puede faltar, yo no salgo de mi casa sin ella. Mira donde la guardan, allí cerca del corazón. Bueno, tú me dijiste que tenía que estar cerca de la piel, y bueno, nunca salgo sin ella, y cuando tengo amigos especiales, y siento que alguien la necesita, la busco, la busco en tu tienda y la regalo. Bueno, me encanta, y bueno, me encantaría mandarla a montar, creo que... Sí, como dije, como dije, excelente. La turmalina negra es una piedra de protección que libera cualquier energía negativa, de chisme, envidia, y bueno, y ustedes, tanto Mariara que es empresaria, y María Antonieta que es una excelentísima actriz, que bueno, ahorita vamos a sacar las cartas, a ver qué les depara en el 2013, en esa gran evolución, y qué bueno que cargan esa piedrita. En Navidad tienen algo especial, porque lo bonito de ustedes como familia, es que se reúnen, que celebran, que viven, y eso es parte de la Navidad, es parte de esa transición de año, cuéntanos. Venimos de una familia grandísima y casi todos están en Margarita, este año voy a pasar más días allá y eso me tiene muy contenta, porque el exceso de trabajo, de teatro, de novelas, a veces me impide ir más tiempo del que quisiera yo estar con ellos allá, pero este año queremos, vamos a pasarla, a recibir el año en la playa, y quiero pasarla en la playa, en el mar, en la arena, y recibir la energía del mar, y bueno, la vamos a pasar todos en familia, y haciendo lo que hacemos todos los años, el 24, como lo contamos, lo conté el año pasado, es para todos los pequeñitos, los sobrinos, y eso, y el 31 nosotros lo dedicamos a los adultos, hacemos nuestro loto duque, que este año no puede faltar, que el que se lo gane, hace, es con dinero, rifamos, hacemos tickets con dinero, es como una rifa, y el que gane el primero del año, se va de shopping, se va a hacer lo que quiera con su dinero, y bueno, hacemos lo del, nosotros nos ponemos ropa interior amarilla, dinero en la mano, todo lo que tú dices que... La lenteja, comen lenteja. Bueno, con toda esta ceremonia está buenísimo, y aquí les doy un dato, ya que lo van a celebrar en la playa, y es que a las 12 de la noche, B.S. 31, para primero, todos los que reciban el año en una playa, es importante recibir los vestidos de glásicos, y hacer como una ofrenda, pueden tomar frutas, ¿verdad? Y ustedes ofrendan a las aguas para que la abundancia y la limpieza astral realmente los abra un año de prosperidad, de mucho amor y de mucho bienestar. En el próximo segmento, les voy a sacar las cartas a esta gemela poderosa, porque en esas señales cósmicas y en esas preguntas que ellas realicen, también va a haber una conexión de una a la otra, no se pierda el próximo segmento. Y continuamos con María Antonieta y Mariana Duque, las gemelas superpoderosas que hoy las tengo feliz aquí en mi programa, y vamos a sacarle las cartas, en especial de todo lo que en el 2013 le va allí a vaticinar, en unas predicciones trascendentales. ¿Quién quiere comenzar? A ver, Mariana. Mariana, mira, mira las cartas, cómo quieren hablar, palabra cierta. ¡Wow! Mira, brincaron dos cartas, vamos a recogerlas por aquí. Bueno, estas dos cartas aquí me sirven de como viene de lo que vas a preguntar, ¿verdad? Porque también sí. Mariana Duque, Tiziana, tres cartas con la mano izquierda. Siempre la mano izquierda es la mano del corazón. Uno, uno, dos, y tres. Vamos a mirar esas tres cartas, las mostramos al público. Sacaron la reina de bastos, las siete de copas, y la reina de oros. Vamos a enseñarlas allí, esas tres cartas poderosas. ¿Qué representan? Hay como muchos sueños, ilusiones y cosas que desde hace años quieres hacer. Pues te llegó el momento, y tú como empresaria, como comerciante, de colocar los pies en la tierra. Hay una mujer que te va a ayudar, te va a apoyar, y te va a colaborar de una forma sorprendente. Montas, o vas a tener la posibilidad como de montar otro negocio. Y esto es lo que realmente va a generar muy buenos dividendos. Del 2013 al 2015. Y en de estas cartas del tarot, también hay algo relacionado con tu familia. Recibe como una noticia de éxito, o hay algo donde se acrecenta a la familia. Y sobre todo, en tus hijos, tu hijo mayor, especialmente, va a tener como la posibilidad de irse para el extranjero, o de una nueva tierra que lo está esperando. Ok, Mariana. Aquí te habían brincado dos carticas, entre ellas, el haz de espadas y el tres de copas. Esto se habla de que, bueno, vas a tener una celebración, pero enorme, trayendo una gran prosperidad. Y el haz de espadas representa de que sale como una mala energía, algo negativo, o algo que te tenías frenado. Por fin, esto, aprovecha ahora que vas a recibir el nuevo año en la playa, para que hagas una gran ofrenda, así como a Yemayá, vas sintiendo la fuerza de las aguas, y que toda la buena vibra esté hinchosa. ¿Ok? Con toda la energía. Vamos ahora con María Antonieta Duque, actriz, gran amiga. Vamos a mirar. Está pisiana con ascendente en escorpio. Con la izquierda, María Antonieta. Vamos a mirar. Bueno, esto se quería venir. Ok, vamos a mirar. Te sale a ti. La torre, el diablo y la emperatriz. Mira qué interesante. Vamos a mostrarlo allí en pantalla. La torre. A mí estas cartas me encantan, porque, aunque para muchas personas pueden hacer como cartas muy fuertes, representan, y como lo digo cuando he hecho las cartas del talo todos los días a los signos, mira, lo que se tenga que ir, lo que se tenga que caer, que se caiga. O sea, tú no puedes seguir allí como contenido, ante una energía que ya se venció. Que el 2012, en este cambio de era, prácticamente quede en este ciclo todo lo que te ha limitado o impedido. Por eso la carta del diablo. Porque todo lo negativo sale. Y uno de tus sueños es justamente estar en estado. La emperatriz representa la fertilidad. Representa de que lo que no te ha permitido quedar en estado, por fin se va. Tu vientre se libera. Y de esas posibilidades también representa la cosecha. Esta carta habla de una excelente posibilidad o negociación frente a un proyecto internacional o algo que vas a sembrar y que tu imagen, especialmente para el 2013, será trascendental. Una novela en donde prácticamente tendrás el personaje de tu vida y te acordarás de mis misiones. Ok, mi amor. Totalmente. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ay, no lo dijiste todo. Sí, bueno, mi hermana siempre te va a querer hacer conmigo. Bueno, una de las cosas para Pisces, y ya que tengo a dos Piscianas, yo sé que en aquel momento te recomendé la turmalina. Ah, sí, eso. Y para el 2013, a los Piscianos, yo les recomiendo que se busquen una piedra de turquesa. ¿Por qué la turquesa? Porque la turquesa es una piedra que le corresponde a Sagitario y Sagitario, su regente, es justamente Cúpiter, que es por regente de Pisces. En junio, a mitad de junio, justamente Júpiter entra en el signo de Cáncer. A todos los signos de agua, como es Cáncer, Escorto y Pisces, le va a apobrecer mucho tener una piedra de turquesa porque esto representa la expansión y la evolución de esos proyectos. Ya para ir cerrando, algún mensaje ante esas cámaras, ¿qué le desea a todo ese público maravilloso en el 2013, mi querida amiga María Antonieta? Bueno, lo mejor, lo mejor para todos, mucha unión, prosperidad, que estén en familia, y bueno, quiero aprovechar para darles las gracias a todos por el apoyo que siempre me brindan, mi hermano y yo aquí, mi familia igual para todos ustedes, a ti y a tu familia, encantadísimas de estar en este programa, ya este es el segundo año y espero que todos los años nos encontremos aquí, y bueno, bendiciones, bendiciones para todos. Mariana, una palabra. Gracias por invitarme, que tengo un año detrás de ti, con ganas de llevarte a la isla, de verdad. En el tiempo de Dios perfecto, yo sé que es algo que vamos a conquistar. Dios quiere el año que viene, lo tenemos allá en la isla de Margarita. Bueno, para mí es un placer y un amor, y bueno, y aquí están como mis regalitos de Navidad, que no pueden faltar, entre eso, la agenda 2013, celebrando la prosperidad, y el calendario para conquistar los sueños a ti, Mariano, y a ti, mi querida amiga Mariana, para que en esa gran prosperidad también el universo les traiga muchísimo más, pero antes de irnos, tenemos un saludo. Ay, gracias, qué bella. Qué detallito. Ay, con todo el amor, mira qué lindo. Guau, mira, una portachequera para activar el 31, el dinero, amén. Bueno, no nos podemos unir sin entregar la filmación del día, quiero que me acompañen aquí, quiero que todo ese público maravilloso abra sus brazos y vamos a decir con fuerza esta frase, diciendo, me siento eufórico de felicidad, en armonía con la totalidad de la vida. Vamos a decirlos todos, me siento eufórico de felicidad, en armonía con la totalidad de la vida, y en esa esencia del amor, con esta unión, con toda la prosperidad, te bendigo para que este programa y todas esas señales cósmicas sigan entrando en tu corazón. Gracias, 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 y que la bendición de Dios caiga sobre ti y toda tu familia. y la bendición de Dios y te que la bendición de Dios caiga sobre ti